qué tal vídeo videntes bueno preparé todo para ver si esta lámpara de plasma es capaz de ionizar los gases del tubo fluorescente que puse ahí precariamente montado sobre un soporte de química si ustedes llegan a ver no está tocando está muy cerca muy próximo pero hay medio centímetro 4 milímetros entre la lámpara y el tubo veremos de tratar de ionizar los gases y producir una fluorescencia que va a ser débil obviamente para lo cual tengo que oscurecer la habitación les adelanto que hice unas pruebas con un guante de goma sosteniendo el tubo y aún con el guante de goma no voy a decir que recibió una descarga porque no es así ni fue doloroso yo sentí un cosquilleo que no me agradó por eso hice este montaje así que bueno voy a proceder a retirar la iluminación para que sea más visible a la poca fluorescencia que va a producir ahí está aún así se observa por supuesto que es mayor cerca de la lámpara de descarga no pero es bien visible también tengo aquí una lámpara de estas bajo consumo antiguas y cuando lo acerco hay una leve pero no es tan notable voy a apagar la lámpara de plasma vamos a prender la luz vamos a retirar el tubo aquí de las proximidades con mucho cuidado porque estos tubos tienen mercurio en su interior lo que menos quiero es que se rompa así que lo vamos a dejar delicadamente ahí era un montaje muy precario y bueno voy a intentar ahora acercando este esta lámpara bajo consumo que está desarmada pero la parte donde está el mercurio los gases está intacta así que bueno vamos a hacer el mismo procedimiento voy a apagar la luz vamos a activar la lámpara de plasma y vamos a tomar con una pinza aislada aislada y vamos a acercar si hay producir una fluorescencia bastante notable al estar solo la lámpara no dejarla se apaga al acercarlo se prende así que si también es positivo bueno este vídeo era para probar si era capaz de excitar los electrones de los gases del tubo fluorescente de la lámpara bajo consumo esta idea debo reconocer que se la tengo que agradecer al canal jota de barba que dicho sea de paso es un lindo canal para seguir digamos es su principal tema es la electricidad es en lo que trabaja es electricista matriculado sabe un montón pero incursiona en otros temas y está buenísimo aparte tiene mucho de arquería de digamos urbanismo así que bueno si no lo siguen yo les aconsejo que se peguen una vuelta por el canal y bueno esto fue todo es un videíto solamente para digamos hacer esta demostración espero haya sido de su agrado por lo menos se haya entretenido un poco así que será hasta el próximo saludos